¡Eso! ¡Eso muchachos! ¡Vaya a darle su regalito de fuerte sabido! ¡Sale compadre! ¡Sale muchachos! ¡Sale! ¡Eso compadre! ¡Uno de la 500 se cayó tibia! ¡Pero mi ojo me agarró compadre! ¡Pero mi ojo me agarró! ¡Y que pasó con mi gente! ¡Dónde está el regaliento! ¡Venga! ¡Quiero ver la barita de arriba! ¡Eso muchachos! ¡Aquí hay que disfrutar! ¡Para todos ustedes! ¡Y que bonito se ve la pizza muchachos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y los demás quieren regalito muchachos! ¡Por ahí ya se estamos mandando directamente! ¡Y está el técnico! ¡Dale regalito a todos muchachos! ¡Ahí está el técnico! ¡Está presente y firme con nosotros! ¡Gracias por formar parte de nuestra empresa! ¡Una empresa que se ha formado a base de mucho esfuerzo! ¡Y gracias a ustedes se ha hecho un éxito a nivel Bajaca muchachos! ¡Ay para toda mi gente! ¡Que les gusta bailar! ¡Y gracias a ustedes se ha hecho un éxito! ¡Muchachos! ¡Y gracias a ustedes! ¡Y gracias a ustedes! ¡Eso! ¡Y qué bonito se ve la pista, muchachos! ¡Sí! ¡Pregunle el regalito a todos y a todas para que disfruten a su recha, compadre! ¡Qué bonito se ve la pista! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos dando regalitos a todos ustedes! ¡Eso! ¡Sí! ¡Qué bonito se ve la pista, muchachos! ¡Eso! ¡Sí! ¡Samón! ¡Eso! ¡Me se mete! ¡Hay para las pastillas, compadre! ¡Dónde se vuelva! ¡Eso! ¡Si no te da la pista, compadre! ¡Ay, mujeres! ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasó con las mujeres? ¡Eso! ¡Gracias!